Buenas tardes, Ronnie. Así es, nos encontramos en la región Piura, en la provincia de Suyana, en donde el presidente del Consejo de Ministros ha acudido acá con su comitiva, integrada también por el ministro del Interior, Vicente Romero, en el marco de la Declaratoria de Emergencias por Seguridad Ciudadana. Señor primer ministro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Importante acción que ya se está realizando a favor de la Seguridad Ciudadana y también favoreciendo acá a Suyana. Sí, sí, sí. La presidenta nos encargó venir a conversar con los señores alcaldes de Suyana, de los distritos que han sido declarados en emergencia, también con el señor alcalde de Tambo Grande, para discutir y ponernos, digamos, ponerlos al día respecto a los alcances de esta Declaratoria de Emergencias. Señor ministro del Interior ha explicado este tema acá en Suyana. Vamos a trabajar en mejoramiento de 10 comisarías, vamos a financiar pequeños proyectos y oares para la prevención, espacios públicos para los jóvenes, pero sobre todo, sobre todo, va a haber un trabajo muy intenso, importante de la policía en la ubicación, captura y detención de todos los malos elementos y los delincuentes que han sembrado terror aquí en esta zona. Como ustedes saben, en este estado de emergencia se le ha encargado el control del orden interno a la policía, pero también se ha autorizado a la intervención de las fuerzas armadas en los puntos estratégicos, en los puntos en los que requiere la presencia de nuestras fuerzas armadas y así va a ser. Se han restringido algunas actividades, ciertamente. Nosotros no queremos afectar las actividades comerciales de Suyana, pero también, más importante que esto, es la seguridad, la integridad, la vida de miles de ciudadanos acá en Suyana que sufren día a día, sufren el ataque de estas bandas organizadas, delincuencia, pandilla, afectación a la libertad sexual, inclusive de las personas. Así que son 60 días, vamos a cancelar efectivamente las actividades de los establecimientos en la noche de 12 a 4 de la mañana, pero eso va a contribuir. Pedimos la colaboración de todas las autoridades, de los empresarios, para que nos unamos todos en esta lucha. Tenemos que bajar drásticamente los niveles de violencia en esta zona. Premier, hemos estado recorriendo con la comitiva, junto a usted, las calles de Suyana, incluso la comisaría, mucha población se ha acercado, están de acuerdo con esta medida, pero hay gente, en algunos medios de comunicación, algunos especialistas, que ya están cuestionando esta declaratoria de emergencia, que está empezando recién. Bueno, tenemos algunas horas, declaratoria de emergencia, la crítica siempre va a ser, la sana crítica va a ser, bienvenida, la población en Suyana, inmensamente de acuerdo con la declaratoria de emergencia, ha expresado la colaboración, el deseo de trabajar con los alcaldes. Les hemos dicho a los alcaldes que ellos tienen que ser los líderes de este proceso. ¿Quién mejor que un alcalde? ¿Quién conoce mejor a una comisaría, a su comisario? ¿Cuál es el estado de la situación? Así que vamos a hacer una alianza con todos ellos. Estamos convocando a los alcaldes de los distritos que han sido declarados en emergencia para el día viernes, a las 9 de la mañana, se van a reunir con la Presidenta de la República, y ahí se van a dar, con todos, el señor Ministro del Interior, se van a hacer anuncios importantes, porque también esto va a significar una inversión de recursos por parte del Estado, y qué mejor inversión que invertir en la seguridad de las personas, de nuestros ciudadanos. ¿Se está evaluando la posibilidad de declarar en emergencia otras ciudades, debido a que muchos alcaldes también lo están solicitando? Esta es una planificación estratégica que se está haciendo y que va a ir de la mano con la evaluación que en diario haga esto la policía. El liderazgo acá corre a cargo del Ministerio del Interior. Yo debo recordar que nuestro Ministro del Interior ha sido un policía destacado, que ha tenido resultados eficientes en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Así que el Perú está en manos de un eficiente y honesto oficial de la policía, que está brindando todo su esfuerzo, el Ministro Romero tiene la confianza de la Presidenta y todo el gabinete, para trabajar conjuntamente con la policía, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, en reducir los índices de violencia que lamentablemente azotan a varias localidades del país. En otros temas, ayer la Fiscalía realizó una diligencia en la Presidencia del Consejo de Ministros, aparentemente iniciaron las investigaciones. Todas las facilidades de la Fiscalía, no hay ningún acto irregular, y estamos preocupados siempre en hacer nuestro trabajo y hacerlo de manera transparente. Por otro lado, en el marco del viaje de la Presidenta de la República, vino a volvarte a la ONU, ¿cómo se está realizando el balance por parte del Ejecutivo? Yo creo que de hace mucho tiempo, el Perú no tenía una presencia tan significativa en un escenario internacional. El día de ayer, la Presidenta habló ante más de 196 países que están representados ahí, y fue un discurso esperanzador, un discurso que desde mi punto de vista, permítame decirlo así, uno de los mejores discursos que he escuchado la Presidenta, porque ha hablado con soltura, con conocimiento de causa, y con ese amor muy serrano que tiene por el Perú. Así que estamos satisfechos, muy orgullosos de estar representados por una lideresa que encarna todo aquello que representa a la peruanía. Hoy día se ha reunido con el Presidente Boric, el Presidente chileno, ha tenido reuniones bilaterales. Ayer tuvo una reunión con el Presidente Biden, con el Secretario General de la OEA, el Embajador Guterres, y con, digamos, una serie de intervenciones que no hacen sino ratificar aquello que dice la Constitución, que la Presidenta debe dirigir la política exterior en el país. Por otro lado, aquí en la región Piura, también se está haciendo frente a lo que pueda ocasionar el fenómeno del Niño. Hay una importante inversión que se está realizando aquí en esta región. A la fecha hemos invertido más de 524 millones de soles en Piura, solamente en Piura. El día de ayer se han expedido dos decretos supremos que le otorgan recursos por más de 50 millones a la Municipalidad Provincial de Piura. Hacemos una invocación al señor alcalde, que es un gran alcalde, al gasto eficiente y oportuno este monto. Igualmente ha habido 141 millones de soles para las municipalidades de Piura y también para Castilla. Así que estamos cumpliendo lo que nos hemos comprometido, hacer trabajo de prevención, a trabajar con los alcaldes, hacer las transferencias que las municipalidades y las regiones necesitan y sobre todo hacer aquello que nunca se hizo. Se nos pueden criticar por acción, pero nunca por omisión. Y creo que podemos nosotros decir que los trabajos de prevención en estas siete regiones que han sido declaradas en emergencia estamos desplegando todo nuestro esfuerzo, sin cometer actos de corrupción, por supuesto, y les pedimos a los señores congresistas, a la fiscalía que estén atentos como nosotros, porque la tentación es muy grande, tenemos que cuidar la plata de todos los peruanos, pero esperemos que cuando venga el fenómeno del niño podamos controlar un poco los efectos de esta presencia de la naturaleza que a veces, esperemos que no sea tan fuerte como se ha previsto en los meses anteriores. Muchas gracias, Premier. Si me permite, un pequeño balance, sé que recién hay pocas horas, pero un pequeño balance, señor Ministro, del Interior con relación a la declaratoria de emergencia que ya se ha ejecutado. Bueno, en realidad, desde las 00 horas empezó el estado de emergencia en estos tres distritos que ya tienen conocimiento, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, y hoy nos encontramos acá en Suyana. Hemos venido con el señor Premier para supervisar, ver cómo se afronta este problema tan álgido en estos tres distritos especialmente, y los resultados son siempre positivos. Yo diría que creo que la sola presencia tiene una connotación disuasiva preferentemente. Hay que perseguir el delito. Estamos también preocupados por la concientización que el mismo pueblo tiene que entender que el tema de la seguridad ciudadana no es solamente de la policía y tampoco de las Fuerzas Armadas, son de todas las autoridades, de la sociedad civil, del empresariado. Todo el mundo tenemos que poner el hombro para encontrar la paz y la tranquilidad en el país. Vimos en la mañana un operativo que se realizó en realidad en la madrugada también por parte de la Policía Nacional en la zona donde se aclaró de emergencia, pero a veces la población dice no vemos a los militares. ¿Cómo se está coordinando eso? Bueno, en realidad, yo creo que cada institución tiene su propia forma de actuar. Nosotros entendemos que nuestra Fuerza Armada para poderse mover tiene que tener todos los elementos necesarios y contundentes. Entiendo que ya hoy día, a las tres de la tarde, el ministro de Defensa está haciendo una conferencia de prensa juntamente con el comandante general de la Policía Nacional en San Juan de Lurigancho y ahí van a dar los puntos importantes y focales, diría, donde se van a llevar a cabo todos estos temas de seguridad ciudadana. Ok, muy amable. Ahora vamos a conversar con Luis Neira ya para terminar, el gobernador regional de Piura. ¿Cómo toma este anuncio de la declaratoria de emergencia y también el hecho de que se está invirtiendo para prevención en caso del fenómeno de niños afecte a esta zona? Sí, bueno, junto con todos los alcaldes de la provincia de Suyana le hemos agradecido al gobierno central a través del primer ministro y el ministro del Interior por esta declaratoria de emergencia. Es importante señalar también que les hemos solicitado que se haga de manera integral con la finalidad de que todas las bandas organizadas que están aquí en la provincia de Suyana puedan migrar a otras capitales distritales y provinciales. Entonces, hemos pedido eso y hemos tenido una buena respuesta de parte del ministro del Interior y del primer ministro y creo que va a ser muy importante. En cuanto al tema de prevención para el probable fenómeno del niño que se viene en el verano 2023-2024 creo que también es necesario recalcar que algunas entidades del Estado aquí de la región tanto el gobierno regional como la municipalidad provincial de Piura les han aprobado algunas fichas pero es verdad también decir y también le hemos hecho hincapié al primer ministro que todas las municipalidades provinciales y distritales también han presentado sus fichas entonces estamos esperando que la respuesta de parte de los diferentes ministerios y principalmente del Ministerio de Economía esperamos buenas respuestas próximamente. Muchas gracias muy amable vamos a retornar con el presidente del Consejo de Ministros para aclarar algo porque a veces se está diciendo señor ministro que es cierto la declaratoria de emergencia implica algunas restricciones pero no hay toque de queda no, no, no no hay toque de queda aprovecho la canal 7 para decir no hay toque de queda de ninguna manera lo que están restringiendo es algunas actividades comerciales el objetivo de este estado de emergencia es proteger la seguridad la vida y la integridad de los ciudadanos de a pie y estoy seguro y por 60 días que es un plazo agotado y además también como lo he dicho aquí a los miembros de la policía de las fuerzas armadas esto tiene reglas la primera regla es respetar la constitución las leyes sobre el uso adecuado de la fuerza respetar los derechos humanos de la población seguir los procedimientos acordes con la ley y con el derecho internacional de los derechos humanos pero sobre todo proteger la seguridad y la integridad de las familias que todos los días ven afectada su seguridad con estos actos vandálicos así que esperemos la comprensión pero también estamos seguros como lo hemos comprobado acá en Suyana el apoyo de la población para estas decisiones muchas gracias fue declaraciones del presidente del consejo de ministros Alberto Otaro quien se ha reunido hoy día también con las diversas autoridades que se encuentran aquí también presentes los alcaldes de la provincia de Suyana y sus alcaldes distritales también los diferentes alcaldes de esta jurisdicción quienes han acudido a esta reunión y sobre todo saludando la decisión del ejecutivo en el tema de la declaratoria de emergencia y también el trabajo que se viene realizando para prevenir acciones que puedan afectar por el fenómeno del niño con esta información retornamos a estudio Rony